Las personas que tienen matriculados carros y motos aquí en Valledupar deberán cancelar un nuevo impuesto vehicular debido a la modificación de las tarifas de los servicios prestados por la Secretaría de Tránsito y la creación de la tasa por administración de historiales en este municipio. A partir de este año, los ciudadanos que tengan vehículos matriculados en la ciudad de Valledupar deben cancelar anualmente la tasa por administración de historiales como lo establece el Acuerdo Nº 021 del 20 de diciembre aprobado por el Consejo Municipal de Valledupar por medio del cual se modifican las tarifas de los servicios prestados por la Secretaría de Tránsito Municipal y se crea la tasa por administración de historiales en el municipio de Valledupar. De acuerdo con la Secretaría de Tránsito, los propietarios que tengan inscrita la matrícula de sus vehículos en la ciudad deben cancelar tres salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 100.000 pesos y los usuarios de motocicletas, 1.5 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 50.000 pesos. Este recaudo comenzó a regir el 1 de enero del 2022. El secretario de Tránsito Valledupar, Manuel Palacio, manifestó que lo recaudado será destinado al fortalecimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Tránsito. Los vehículos nuevos que se matriculen a partir de la vigencia del Acuerdo Nº 021 del 20 de diciembre de 2021 en la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal estarán exentos del pago de la tasa por administración de historiales por los 12 meses siguientes a la fecha de la matrícula. Cumplido este término, se liquidará la tasa de administración de historiales, proporcionalmente al tiempo que faltará para el corte del 31 de diciembre del respectivo año. Asimismo, los vehículos que al entrar en vigencia dicho acuerdo trasladen y radiquen por primera vez su cuenta en la Secretaría de Tránsito y Transporte estarán exentos del pago de la tasa por administración de historiales por el año siguiente, contando a partir del momento en que haya sido declarado pasisalvo por el organismo de tránsito anterior. Esta exención no contemplará los vehículos que, habiendo realizado el trámite de traslado de cuenta en vigencias anteriores al 2020, no hayan legalizado la erradicación de la cuenta. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.